¿Qué significa estar ahí para alguien? Ser testigo del dolor o los miedos de una persona y hacerle saber que no estás sola. Que pase lo que pase, siempre la apoyarás. Significa escucharla con atención, dejar que sea ella misma, aceptarla cuando se sienta vulnerable y estar ahí en los malos momentos y en los buenos. Cuando necesite desahogarse, cuando alguien se meta con ella. Porque todos merecemos poder mostrarnos tal como somos. Porque merece la pena que cuenten con nosotros. La amistad, los momentos especiales, los ratos en familia, el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!